Con el fin de incentivar el buen uso del tiempo libre en los niños, niñas y jóvenes en diferentes municipios del Valle, se cuenta con el programa de semilleros deportivos. Nos permite llegar a más de 16.000 niños y jóvenes entre los 7 y 17 años. Son 338 monitores con los que llegamos a todos los rincones de nuestro departamento. Estos niños y jóvenes reciben formación deportiva en 29 disciplinas. Todo esto es muy emocionante porque nos permite descubrir todos esos talentos que hoy nos hacen brillar en Colombia y en el mundo entero. En el Valle, además de apoyar el proceso deportivo, también se fortalecen demás aspectos en los niños. Con todo el acompañamiento técnico, metodológico, pero también con psicólogo deportivo a través de los semilleros, llegar a eventos tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, tuvimos las niñas de judo que ganaron en Rosario hace un mes, donde ocuparon podio incompleto y vienen de ese proceso de semilleros. Tenemos a la niña Quiñones del barrio El Vallado, que también viene el proceso de semilleros y va y compite inmediatamente también en Rosario. Tenemos una niña del corregimiento La Tulia en Bolívar, que estará representándonos en el Mundial de Atletismo ahora el 31. Y eso forma parte del trabajo que se viene haciendo de seguimiento, pero también de incentivando la sana competencia entre los municipios. El Valle del Cauca, con este apoyo a la fase de iniciación deportiva, se convierte en el Departamento Deportivo de América. Hemos podido hacer mundialito de fútbol, mundialito de baloncesto, pero también una serie de festivales que permiten su habilidad, su destreza, su mejoramiento desde la lúdica, para mejorar, por supuesto, su técnica deportiva.